En las cartas son varias, ¿no? Una. Ah, una sola. ¿Qué te dice a vos directamente? Independientemente de lo del cuadro, lo que seguramente... Lo que puedas contar, obviamente. Sí, no, salió la carta. Me dice que me ama con toda su alma, que fui la mujer de su vida, que había logrado la familia que siempre soñó, que se había equivocado en un negocio. Que lo recuerde con una sonrisa. Que tenía una enfermedad terminal, que si no pasaba ahora, iba a pasar más adelante. Y cuando se refería a una... Me aclara que cuando se refería a una enfermedad terminal no se refería a algo físico, sino a algo... Psíquico. Como lo que acaba de contar Janina y como lo que acaba de contar Mariana, la gente que ya lo conocía de antes, que había tenido episodios. O sea, que él sabía que en algún momento su desenlace iba a ser ese. Y de hecho, cuando pasa lo que pasa, una de sus hermanas me dice, Fabián tuvo dos intentos de suicidio. Sí. ¿Cómo no me contaron antes esto? ¿Esa carta la recibiste en Miami? ¿Fue por mail? ¿Fue papel o cuando te la dieron? No, justo cuando estoy por enmarcar en Miami, que estoy por volverme a las 10 de la noche en punto. ¿Recibís un mail? Recibo un mail, yo estaba haciendo los papeles con mi hermana para venirme en el... ¿En el avión? Sí. ¿Cuándo lo leíste? ¿Entendiste? Sí. Lo primero que leo es mi amor.